Shakira y Lucy en La Vizcogüe salen a cenar tras el show en Nueva York y se disparan los rumores de una relación. Les hemos visto muy cercanos en una comprometedora sesión de fotos para promocionar el videoclip de puntería que él mismo protagoniza. Pero la cosa podría haber ido más allá. El actor ha acompañado a la colombiana en su presentación sorpresa en Times Square de Nueva York, un multitudinario show que reunió a más de 40.000 personas. Tras el directo de este martes, La Vizcogüe y Shakira salieron a disfrutar de la ciudad de los rascacielos en una romántica cena. Un encuentro que para muchos es la prueba de que Shakira ha recuperado la ilusión en el amor y podría haber iniciado una relación seria con el intérprete. Una vez terminó la velada, se desplazaron juntos al mismo hotel. Lucien La Vizcogüe es nada más y nada menos que el protagonista del videoclip de puntería. La canción de Shakira y Cardi ve incluida en el disco Las mujeres ya no lloran. Lucien La Vizcogüe, que también ha trabajado en la serie de Disney, le comentó a la prensa que Shakira era una mujer hermosa, la cual él valora y respeta, mientras que Shakira se sigue dando oportunidades en el amor. Ojalá que al fin encuentre a su príncipe azul.